Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del uso, horario y que ustedes nos estén viendo, escuchando, oyendo, haciendo prácticamente todo. Yo soy Sola 15, esto es Vida Digital con un capítulo como si fuera la guerra de las redes sociales, ya que Instagram, esta red social que empezó siendo un startup bastante increíble, ahora parte del consorcio del señor Zuckerberg, el señor Mark, pues bueno, tuvo un pequeño problema con la gente de Twitter. Ahora Twitter también está lanzándose a esta onda de las fotografías con filtro. Los que ganan aquí son los hipsters y los que perdemos somos los usuarios normales que utilizamos las redes sociales para eso, para redes sociales. Así es que vamos a hablar el día de hoy de este divorcio anunciado entre Twitter y la gente de Instagram. Esto es Vida Digital, comenzamos. Vida Digital La gente de Instagram ya ha deshabilitado la integración de las famosas tarjetas con Twitter, que son las famosas Twitter Cards, las cuales se utilizan para mostrar de forma eficaz y rápida los contenidos e imágenes dentro de los mensajes publicados en la plataforma del pajarito llamado Larry. Así es, tal cual como lo acaban de escuchar. Y por el momento los contenidos visuales que se comparten en esta plataforma llamada Twitter, que tienen como origen la red social de los filtros, se visualizan incompletas o claro, fuera de centro, tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles de esta red social. Hasta ahora, pues prácticamente se ha desconocido si la gente de Instagram desactivará por completo la función en Twitter para mostrar imágenes procedentes de su plataforma. Los reportes, bueno, los últimos reportes indican que esta acción forma parte de la lucha constante que diversas redes sociales están teniendo por aprovechar los beneficios, claro, de las imágenes para atraer a más usuarios cada vez más. Esto tomando en cuenta las recientes interacciones que ha tenido Twitter por incluir filtros fotográficos estilo Vintage para retocar imágenes desde su plataforma web. Así es como el lanzamiento de Instagram, obviamente desde páginas web, para sus más de 100 millones de usuarios registrados. Esto es, pues ya, la batalla de las redes sociales. Bueno, la red social de microblogging acaba ya de confirmar el adiós de la integración de Instagram en Twitter, una medida que llega meses después de que la herramienta fotográfica haya sido adquirida por parte de la gente de Facebook. En virtud de esta medida, los usuarios de Twitter no podrán compartir las fotografías directamente desde los perfiles en Instagram y ahora deberán hacer el famoso copy-paste del enlace correspondiente a la imagen y claro, publicarlo desde Twitter. Esto implica que los tuiteros que hagan clic en un enlace de Instagram serán redirigidos a la web del servicio con claramente el problema que hay que abrirlo desde un explorador interno. Además, la galería de fotografías de los usuarios en los perfiles de Twitter también han dejado de incluir las imágenes que provengan de Instagram. Qué cagado, ¿no? Lo cierto es que los usuarios de Twitter no están nada contentos con la medida, pero parece que Facebook no permitirá que su rival se beneficie más de Instagram en un futuro no muy lejano. Pero bueno, aquí los que a veces ganamos o perdemos somos los usuarios. Y bueno, hablando de Instagram, esta red social ya renovó su cámara y claro, añadió un nuevo filtro. La gente de Instagram se ha convertido en la aplicación favorita para los fanáticos de las fotografías que desean. En cualquier momento y lugar, tomar una fotografía, capturarla con su teléfono inteligente, cualquier imagen, una imagen muy chida, para luego compartirla con el mundo poniéndole unos filtros. Tomando en cuenta que Instagram, además de que es una aplicación de fotografías y filtros, también es una red social, pues obviamente no es de extrañarse porque lo prefieran los fotógrafos aficionados. Hoy Instagram ha recibido una actualización que trae consigo un renovado diseño, tanto de la cámara y añadió un nuevo filtro para los amantes de eso, de aplicar efectos a sus capturas. Aunque claro, la actualización ya está disponible tanto para los sistemas operativos de Apple, el iOS, como para la gente de Android, obviamente dependiendo de los modelos. Obviamente los mayores cambios los han limitado, al menos por ahora, a la plataforma móvil de Apple, al iOS, donde se puede apreciar una nueva interfaz de la cámara, donde han mejorado las herramientas y funciones, claro, como el desenfoque, que funciona muchísimo mejor y es mucho más rápido y fluido. Y claro, también los diseños de los botones han sido modificados. Y todo esto, en especial, aprovecha la pantalla para el nuevo iPhone 5. Además, la sección donde podemos apreciar las fotografías realizadas por los contactos a los que seguimos, ha recibido un retoque bastante raro para poder visualizar las fotos con un mayor tamaño. Esta novedad sí ha llegado a ambas plataformas móviles. Otro gran cambio que trae consigo la gente de Instagram en esta versión 3.2, es la incorporación del filtro nuevo llamado Willow, el cual es entre blanco y obviamente negro, pero con un aspecto bastante peculiar y atractivo, algo llamémosle vintage. Según los responsables, este efecto está especialmente pensado a les va para capturar naturalezas muertas, retratos y estructuras arquitectónicas de alto contraste. ¡Ah, papá! O sea, no nada más es de meter filtros. En general, la aplicación funciona mucho más rápido y el rediseño de esta aplicación se agradece y bastante, ya que aprovecha mucho más las pantallas un poco más largas, como la del nuevo iPhone, claro, el iPod Touch de quinta generación de la gente de Apple. Y claro, para que el nuevo filtro llegue a Android, los usuarios deben de esperar un par de semanas a partir del día de ayer, pues más bien debido a la gran cantidad de dispositivos y obviamente el hardware a la que deben optimizar esta actualización. En el caso de los usuarios que tengan un iPhone, ya pueden disfrutar de este nuevo filtro desde ahora mismo. Sin duda, ha sido una semana llena de novedades para esta hermosa plataforma, especialmente luego de que realizaran algunos cambios, obviamente, en su política de funcionamiento con la red social Twitter. Algo que también cabe resaltar es que al momento de actualizar la versión última de Instagram, nos va a crear una carpeta en nuestro fichero de fotografías llamada Instagram, la cual nosotros vamos a poder acceder para checar qué fotografías hemos subido a esta red social. Algo muy bueno, muy bonito y bastante coqueto. Y bueno, al igual que Pinterest lo hizo con su proyecto llamado 30 días de Pinspiration, recientemente lanzado, obviamente, la gente de Instagram se suma a las festividades de fin de año con una nueva iniciativa que espera impulsar la participación de prácticamente todos los usuarios que están inscritos en esta plataforma de fotografías vintage. Se trata de un nuevo sitio web denominado 24 Grams, al cual invita a los usuarios de la aplicación de filtros vintage a compartir imágenes que describan cada uno de los días en esta víspera navideña. Así la gente de Instagram intenta fomentar la participación de los usuarios dentro de esta plataforma, realizando esta estrategia que plantea la búsqueda, obviamente, de las imágenes más creativas que pueden retratar los días anteriores a las grandes celebraciones decembrinas, obviamente, en algunos lugares del mundo. Los usuarios interesados en participar, según informa la gente de MyShable, que es una página increíble, deberán ingresar a la página oficial de este concurso, vas a seleccionar una fecha en el calendario y vas a interpretar el número de la misma con una fotografía, la cual, obviamente, deberá ser enviada vía Instagram. Mediante las etiquetas, el famoso arroba 24 Grams y signo de gato Gram, más el número del día en el que se intenta participar, signo de gato Gram 5678, antes del límite de recepción por día, obviamente el mismo día, que se inicia a través de un reloj ubicado en la parte superior de dicha plataforma. La fotografía ganadora por cada uno de estos días será publicada en el calendario diseñado por la gente de Instagram para este gran proyecto, además de que su autor, ahí les va, recibirá un regalo por parte de la empresa, el cual será enviado a cualquier parte del mundo. Chingón, ¿no? Y bueno, no ha pasado ni siquiera un día desde que se publicaron los planes de la gente de Twitter para poder usar filtros automáticos en las aplicaciones móviles y finalmente ya la tenemos, esta función activada para Android. Esto se hace debido a su competencia con la gente de Instagram, pero el que es eliminar el soporte para previsualización de fotos de Instagram ha podido acelerar este gran proceso. Pero bueno, para no hacerles tan largo el cuento, ahí les va cómo funciona y no es tan difícil a lo que nos venía ofreciendo Instagram desde sus inicios. Nada más hay que cargar una foto, ya que sea con la cámara o desde una galería, desde la aplicación de Twitter, entramos al menú de edición, deslizándose de izquierda a derecha en la aplicación y tenemos los diferentes filtros con un total de 8. También tenemos la opción de potenciar el contraste y escoger directamente el filtro desde un menú con las previsualizaciones de cada uno sobre la imagen, un factor muy bien llevado. También tenemos la opción de potenciar el contraste y claro, escoger directamente el filtro desde un menú bastante fácil de acceder con las previsualizaciones de cada uno sobre la imagen, un factor bastante bien llevado, obviamente, por la gente de Twitter. Y bueno, acabamos con la opción de recortar la imagen para mostrar lo que nosotros queremos. Sin duda, se han puesto bastante, increíblemente bien las pilas esta gente de Twitter, pero habrá que ver cuánto afectará a la gente de Instagram, pero obviamente no se espera una foga masiva de Instagram a Twitter de momento, pero ¿quién sabe? ¿A quién le vas? ¿Twitter? ¿Instagram? Ayer hice una encuesta en mi Twitter para ver cuál es la red social de fotografías a la que tú te inclinarías para subir estas fotos con filtros. La gran mayoría escogió a la gente de Instagram. ¿Y tú? ¿Con quién te quedas? ¿Con Twitter o con Insta? Hace apenas 12 meses la gente de YouTube realizaba un importante rediseño a su página que integraba el famoso Google Plus y que facilitaba añadir y suscribirse a nuevos canales. Un año después, el diseño tiene una nueva y bastante sutil actualización que obviamente consiente en la posición de los títulos de los videos, así como la adición de una nueva guía de canales a visitar sugiriendo en base al famoso historial de navegación en esta red social de videos. En esta nueva actualización, todos los usuarios que estén en YouTube van a poder encontrar el famoso secreto para hacer que sea aún mejor encontrar los canales que les encantan y aman y sobre todo poder suscribirse, suscribirse y suscribirse. Eso escribieron el diseñador John Saison y el ingeniero Alex Nixey en un blog claramente escrito el día jueves cuando fue la actualización. Solo basta inscribirse a sus canales favoritos y la guía te permitirá saber cuando hay nuevos videos o episodios de tus shows favoritos. Además, sugieren los canales más recientes que te pueden agradar y claro, muestra lo que tus amigos están compartiendo a través de el internet, a través de la web. Dicha guía es de un color gris y se puede identificar en la parte superior izquierda de la pantalla. Y bueno, no sabemos cuántos de los 800 millones de usuarios de YouTube están suscritos a los canales, pero la empresa tiene más del doble gracias al rediseño del año pasado. Sin embargo, un bastante y exhaustivo análisis ha demostrado que este nuevo diseño podría tal vez aumentar el número de suscripciones en un 30%, comentaron los diseñadores de dicho sitio. Según los creadores, es el mayor cambio que notaremos. Obviamente, será que los títulos de los videos que anteriormente se encontraban arriba yacieran en la parte de abajo. Ahora, lo único entre el video y la gente de YouTube es la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla. Finalizaron. Imagínense, a ustedes les agrada el nuevo diseño de YouTube, se les hace más complicado. Digo, prácticamente todos los que me ven en este momento están postados en la computadora, en su dispositivo móvil. De hecho, en los dispositivos móviles comenzaron con ese nuevo rediseño, ya que estaba tal cual por bloques y por segmentos. A mí me agrada mucho la opción que tenemos en la opción móvil de YouTube, la aplicación oficial. Y claro, ha sido rediseñado el sitio en su totalidad. ¿A ti te gusta o no te gusta? Recuerda tus comentarios siempre ahí en la parte de abajo para ver qué tan eficaz o efectivo ha sido YouTube para ti. Y bueno, señores, esto ha sido prácticamente todo el día de hoy en Revista Digital. Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia... Me están mandando mensajes en line. Tú sabes quién eres. Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, recuerda siempre, siempre mi corrolla, la parte de arriba. Mi Twitter, de aquel lado, en la parte de abajo. Todas las redes sociales en las cuales tú me puedes encontrar abajo, en la cajita de descripción. Huevos putos todos. Nos vemos para la siguiente. Adiós. Es Uriel. Es Uriel, siempre lo hace. Siempre.